Bienvenidos a Vizzeando el Cine. Soy su anfitrión, Viz. Condorito, la película. Space Chicken. Condorito, misión espacial. Protagonista, Omar Chaparro como Condorito. El título de esta crítica será, no tiene alas y no las necesita. Condorito es una revista creada en Chile en 1949. Muestra una serie de tiras cómicas sobre un hombre mitad ave que vive en la ficticia ciudad de Pelotillewe. Ha deleitado a lectores durante generaciones. Durante los años 80 se hicieron unos cortometrajes. Algunos buenos, algunos no tan buenos. Sin embargo, cada revista de Condorito tiene alguno que otro gag visual. Pero, más que nada, viñetas basadas en conversaciones. Al final de cada una se muestra un personaje cayéndose de espalda de la sorpresa con la onomatopeya Plop. O si no, Condorito dice, exijo una explicación. Estos cortos, en cambio, eran todos mudos. A los fans nos faltaba algo. Y hace un par de años se anunció este proyecto. Más o menos al mismo tiempo se hicieron unos cortometrajes para YouTube, esta vez con diálogo. Uno pensaría que se hicieron para acompañar a la película, pero fueron realizados por una productora distinta. De hecho, tres años después del estreno de esta película, se siguen haciendo estos cortos. En fin, veamos cómo salió todo. Siglos atrás, nuestra galaxia se rindió ante una raza alienígena de crueldad incomparable. Los invasores poseían un amuleto de poder ilimitado, conocido como... El Amuleto de Poder Ilimitado. Pero lo que los alienígenas no sabían, era que otra criatura vivía entre los humanos. El cóndor desplumado. Bueno, medio desplumado. El cóndor despojó del amuleto a los invasores, obligándolos a retirarse hacia la oscuridad de la galaxia. El cóndor escondió el amuleto en las profundidades de la Tierra. Momento. Ese acento no es chileno. No me digan que hicieron el doblaje en otro país. ¡No! Aunque quizás no sea tan importante. Normalmente, Pelotillevo está situada en Chile, pero dado que es ficticia y que este es un universo aparte, se puede decir que está situada en México. ¿Por qué no? Y los descendientes del cóndor desplumado olvidaron a los alienígenas. Pero los alienígenas no olvidaron. Juraron que algún día retomarían lo que perdieron. Y entonces, desatarían su venganza sobre todos nosotros. ¡Ja, ja, ja, ja! Reprobé todas mis clases de geografía y hasta yo sé que eso es Chile! Bueno, ahm... Condorito es un producto diseñado para que todos los que hablen español puedan disfrutarlo. Por eso es tan popular en Latinoamérica. Yo no entiendo. Yo soy chileno, pero hablo con un acento y un vocabulario neutral para que todos me entiendan. Entonces, esto no es tan malo. Con tal de que todos los personajes hablen igual, porque así hay coherencia. ¿Cómo? ¿Dos de los actores son chilenos? Cristian de la Fuente lo pudo entender. Cuando trata de hablar de manera neutral, le sale bien. ¿Pero el comediante Coco Legrán? Hablar como chileno es su rutina. Ay, como sea. Tras ese prólogo, la historia comienza con un partido de fútbol. ¡Para explicar por qué esto que acabamos de ver es una basofia! Imagínense que un gag de un episodio de Halloween de los Simpsons apareciera en un episodio normal. No encajaría, ¿verdad? Este personaje se llama Huevo Duro debido a la forma de su cabeza. Pero no es que su cabeza literalmente sea un huevo. Y aunque lo fuera, ¿por qué seguiría vivo tras ser decapitado? Sigue siendo una cabeza pegada a un cuerpo. Pero bueno, hay que estar contentos. Por primera vez, vemos en la pantalla grande a todos nuestros personajes queridos. Condorito, su sobrino Coné, su novia Yayita, la madre de Yayita, Doña Tremebunda. Y los amigos de Condorito. Garganta de Lata, Don Chuma, un genio y... ¡DON DORITO! ¡Niño! ¿Eh? ¿Qué están haciendo aquí las hijas de Gru? ¿Y por qué una de ellas parece un niño? ¡Bajajaco! ¡Me sangran mis ojos! ¡Bajajajaja! ¡Bajajajaja! Ehm... ¿Van a explicar cómo le pusieron a Huevo Duro la cabeza de vuelta? ¿No? ¡Ok! Escúchame bien, pajarraco indecente. Mientras yo esté en este planeta, tú nunca, nunca te casarás con hija. ¡Mmm! Es un número raro. ¡Mmm! Seguro que es una promoción. ¡Ajá! ¡Buen disfraz! Condor desplumado. Te hemos buscado por muchos años galácticos. Tengo una oferta que hacerte. Déjame adivinar. Ofreces un plan prepago fuera de este mundo. Consígueme el amuleto de poder ilimitado y tendrás lo que desee. Entonces supongo que podrías... ...llevarte a Tremebunda a tu planeta. ¿Qué? ¡Papá! ¡No! ¡Tremebunda a tu planeta! ¡Ay! ¡Woohoo! 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 Oigan. ¿Cuántas veces más voy a tener que mencionar a los Simpsons? Por cierto, cuando leí que el título en inglés era Pollo Espacial, pensé que el aliens iba a parecer más a... bueno, a estos. ¿Qué? ¡Ay, no me digan que el título se refiere a Condorito! ¡No es un pollo! ¡Es un cóndor! Ah, ¿temen que el mercado de habla inglesa no va a conocer a esta ave sudamericana? Bueno, ¿qué tal si ustedes, imbéciles, dicen que es un buitre? Tienes 24 horas para conseguirme el amuleto, o nunca volverás a ver a Tremebuna de nuevo. Mi amor, ¿podemos hablar un segundo? No, estoy harta de tus explicaciones. Lo nuestro se acabó, Condorito. ¿Se acabó? ¿Por qué? Ok, quiero saber por qué. Pero es que no entiendes. Yo pensaba que él era un proveedor de una compañía telefónica. Nunca hubieras soñado que los aliens podrían llevarse a tu madre. ¿Tú has soñado esto durante años? Sí. La traeré de vuelta. ¡Lo prometo! Sí, claro. ¿Por qué muestran los micrófonos de los reporteros así? ¿Se supone que sea gracioso? Pero la discusión entre Condorito y Yayita es bastante seria, así que esto no encaja. Quizás sería gracioso si ellos dos miraran a los micrófonos y se enojaran con los reporteros por ser entrometidos. Porque así se detendría la discusión y daría espacio para este supuesto gag. Pero nada de eso sucede. Adiós, Condorito. Espera. ¡Yayita! No te preocupes, compa. ¡Ey, hermanos! Estoy con ustedes. Las reclamaciones de derechos de autor son de lo peor. Tocar una canción por solo unos segundos es una buena forma de evitarlo. ¡Ey! Esto no es un video de YouTube. Es una película. ¿Quién la financió? ¿Don Máximo Tacaño? Llevamos 20 minutos de película y aparte del prólogo, no habíamos visto ningún plop. No pueden agregar un elemento como ese cuando ya se estableció el mundo ficticio que es. Bueno, supongo que es una señal de que van a seguir habiendo plops cada cierto tiempo. ¿Qué? ¿No va a haber otro plop hasta el final? ¿Pero por qué? Repito, hay que ser coherente. Y si lo van a hacer tan pocas veces, ¿por qué eligieron este momento? ¿Es una forma indirecta de decir que este va a ser el momento más gracioso de la película? Uy, si ese es el estándar del humor, me tengo que preocupar. Debo decir que estoy decepcionado de que tantos personajes se vayan a quedar en la ciudad en vez de participar en esta aventura. En la tira cómica, generalmente vemos a Condorito acompañado de una o dos personas. Rara vez lo hemos visto con todos sus amigos juntos. Incorporarlos en la trama de manera más significativa, hubiera hecho esta una película más entretenida. Imagínense, están caminando por la selva, Condorito habla con un genio, y él dice algo estúpido, así que es un gag, y luego hay otro gag porque Don Chuma está hablando con el Garganta de Lata, y luego Garganta de Lata habla con Condorito, se crea otro gag. ¡Hay tantas posibilidades! ¡Pero no! Condorito viaja solo con Cone, que no es un mal personaje, y ellos dos tienen una buena dinámica, pero es la misma dinámica, de principio a fin. ¡Alerta de spoilers! Condorito y Cone encuentran ese amuleto. Cone insiste que no es buena idea darle el amuleto a Molosco, porque pondrían en riesgo a todo el planeta, pero a Condorito solo le preocupa que Yaguita ya no esté enojada con él. Condorito toma su decisión, pero Molosco se va sin cumplir su parte del trato. ¡Y ahora pusiste a todo el planeta en riesgo! ¡Eres un, un, un cretino! Cone, esa no es manera de hablarle a tus... ¡Misque! ¿Ibas a decir mayores, no? ¡Yo soy más mayores que tú! Creía que eras super cool. El héroe de nuestro pueblito, pero los héroes tienen aventuras para salvar a los demás. La única persona en la que piensas es en ti. Es verdad que solo eres un pajarraco. Me voy a mi habitación. Ya sé. Está para el otro lado. ¡Capitán Condorizán! ¡Nosos héroes están usando el cristal cromínico robado para energizar el rayo de muerte de su armadillo robótico! ¡No temas, cuerto! Ahora, al hacerme cargo de mis responsabilidades, encontré mi fuerza interior. Estoy seguro de que ningún enemigo será capaz de resistir mi ataque. ¡Por el poder de la amistad! Ok. Yo no edité esa transición. No, no. Estaba este momento dramático que... ¿Fue efectivo? Y luego de inmediato pasamos a una parodia de anime o lo que sea. ¿Qué sentido tiene? El editor Pablo García Revert no parece entender que un cambio así requiere de tiempo y sutileza. No digo que había que meter toda una escena entre medio, pero ¡por Dios! Muestra una toma de Condorito en la cama por medio segundo, luego lo que está viendo en la tele, y luego vuelves a Condorito cuando la apaga. En fin, Condorito recibe otra oportunidad. Él y Coné viajan al espacio a rescatar a Treme. Condorito es el pájaro más inteligente que conozco. Apuesto que justo ahora está haciéndoles morder el polvo a los alienígenas. Que nuestra temporada futbolera vuelva. Probemos de nuevo. Esta vez yo voy a editar la escena. Apuesto que justo ahora está haciéndoles morder el polvo a los alienígenas. ¿Vieron? Fue más gracioso, ¿no? No estoy diciendo que yo estoy más calificado que Pablo. Esto no se trata de mi preferencia personal, se trata del precedente que otras películas han dejado. Cuando tienes un gag donde un personaje dice una cosa y de inmediato se muestra lo contrario, el intervalo de tiempo antes de la transición no puede ser tan largo. Coné, escúchame. En toda mi vida nunca sacrifiqué nada por mis seres más queridos. Tú, Yayita, los muchachos. Pero tal vez esta sea una oportunidad para compensarlo todo. Iniciando regreso a la Tierra. ¿Qué está pasando? Todo está bien. Tío. Ahora vas a estar a salvo. No. Quiero ir a casa. Coné estaba adentro. Tenía que asegurarme de que volviera a casa. ¿Coné? Bueno, ¿y ahora cómo vamos a regresar nosotros? ¿Uber? ¡Uber! Ay, ok. Condorito hace parodias de la cultura pop de vez en cuando, pero la prioridad siempre han sido los chistes sobre sarcasmo, juegos de palabras, malentendidos, cosas de ese tipo. ¿El hecho de que el remate sea simplemente una referencia? Eso es rebajarse al nivel de Seltzerberg. ¡Es inaceptable! Solo tenemos que acercarnos sin desatar el pánico. Pánico, pánico. Sobrecalentamiento del núcleo. Devastación total en 5 minutos. Y siguen con las parodias. Ni siquiera lo están haciendo bien. En Titanic era un cuarteto, no un trío. ¡Sí! Oiga, tampoco se aproveche. Hágase por allá. ¡Me está aplastando! Ay, ya es bastante molesto cuando una película te trata de hacer creer de que el protagonista murió. Esta lo hace dos veces. ¡En menos de 10 minutos! Y la segunda vez, ni siquiera explican cómo sobrevivió. ¡Ya está bien! Nunca había estado tan feliz de tener en mi computador guardada una imagen para poder usarla cuando no encuentro las palabras. No, en serio. Quiero que me expliquen. ¿Cómo se supone que esto sea gracioso en primer lugar? ¡No lo entiendo! En fin, logran vencer a los alienígenas, vuelven a la Tierra y devuelven el amuleto. Ella merece un príncipe, no un pajarraco. A veces hasta un pajarraco puede ser un príncipe. ¿El anillo se mantuvo en su bolsillo tras vivir toda esta aventura? ¿A pesar de que desde esa escena al comienzo se cambió de ropa? ¿Más de una vez? De hecho, ¿por qué guardarlo en primer lugar? De no haber sido por ti, jamás habría podido volver. Tú fuiste la luz que me guió a casa. Sé que no tengo mucho, pero... Yaguita, ¿te casarías conmigo? No. Condorito, tú sabes lo que significas para mí, pero es demasiado pronto para que nos casemos. ¿68 años no es suficiente? Trabajaron juntos para reparar tu amado automóvil. Ah, supongo que ahora es más bien un auto inmóvil. Un momento. Este no puede ser el fin. Falta resolver un conflicto. Treme no se sentía apreciada. O sea, cuando ella y su familia se reúnen al final, están felices de verse. Pero su cariño nunca fue puesto en duda. El tema era de que la trataban como una mujer pea y antipática. Que, por cierto, lo es. Así es, esta es otra de esas películas donde uno de los personajes tiene un defecto físico y o de personalidad. Y se hacen bromas a expensas de este personaje. Y luego al final, la película trata de que sintamos lástima por ellos. Es una de las peores técnicas cuando se trata de contar historias. No solo en películas. Pero aquí me molesta más, porque se han hecho estas bromas sobre Treme durante décadas. Hmm, me pregunto qué canción eligieron para los créditos finales. Obviamente tendría que ser una donde la melodía refleje la atmósfera cómica y alocada. O donde la letra represente de qué se trata la historia. Oh, una canción pop rock con un tempo ligeramente rápido, donde se usa en los viajes al espacio como una metáfora de sentir demasiado amor. Bueno, ya que estamos en eso, ¿qué tal si la canción tema de la película mexicana Roma fuera el himno nacional de Italia? ¡Pero qué tiene en la cabeza! Quizás mi conclusión debería ser un sketch donde unos actores interpretan a los realizadores y hablan sobre cuánto les gusta ganar dinero. Y luego llego yo y los acuso de ser unos vendidos y de que metieron a la fuerza a un personaje icónico en una historia que no tiene nada que ver con el material original. Y empieza a sonar música dramática de fondo y digo que arruinaron mi infancia y empiezo a hablar sobre el maravilloso legado de Condorito. No, no lo voy a hacer. A ver, respóndanme algo. ¿Cómo describirían a Garfield? Un gato cínico y perezoso. ¿Qué hay de Charlie Brown? Un niño tímido que se deprime con facilidad, pero que igual se mantiene optimista. Hay tantos personajes de tiras cómicas con personalidades muy definidas en donde los chistes se crean en base a esas personalidades. Pero ¿cómo se puede describir a Condorito? No se puede, al menos no con una sola frase. Cuando se crea una viñeta en donde aparece Condorito, se piensa primero en el chiste. La personalidad del personaje varía según lo que conviene para ejecutar dicho chiste. Las características de los personajes secundarios siempre han sido muy claras, pero este protagonista siempre ha sido un punto en blanco en donde dice inserte aquí entre paréntesis. Esas otras tiras cómicas también mantienen a sus personajes en lugares específicos. Hay un gran número de viñetas en donde hemos visto a Condorito fuera de Pelotillegüe, incluso fuera de Chile, y también en otras épocas. Y ya han habido revistas donde había una historia extendida que duraba más de una página, en donde se mezclaban los géneros de comedia y aventura. Yo sé que los realizadores de esta película quizás no se fijaron en eso, que eligieron la premisa más cliché posible, porque sería más fácil de escribir, de animar y de vender. Pero a fin de cuentas, el tipo de trama y la caracterización de los personajes secundarios reflejan acertadamente el material original. Ahora, como fan más que crítico, ¿estoy decepcionado porque no fue mejor? Debemos recordar que si una película es una adaptación de algo que fue creado hace muchos años, no significa que hay que juzgarla como si la hubiéramos estado esperando desde el año de su creación. Esta película fue hecha para pasar el rato. Si ustedes creen que no cumplió su cometido y que está mal hecha, es perfectamente válido. Solo digo que no hay que tener las expectativas incorrectas. Durante los créditos finales, no hay que mirar atrás y reflexionar sobre el ascenso gradual que nos trajo hasta el momento actual. Para mí, el resultado es algo simplón, pero a la vez corto y rápido. No tiene nada memorable, pero nunca aburre. De hecho, hay muchos chistes que sí me hicieron reír. Es Pepe. Ese saco de plomo, dientón, me está tratando de robar a Yayita con su dinero. Si es con dinero, entonces no es robar. Lo único que me parece malo es la actuación de Jay Mamor. Siempre cambia de tono en medio de una frase. ¡Eso funciona con personajes secundarios cómicos! O críticos que usan una rutina cómica para complementar su análisis. Sí, Molosco es cómico, pero también es el antagonista. Hay escenas en las que genuinamente debe parecer una amenaza, pero Mamón hace que sea imposible tomárselo en serio. La voz la van a encontrar diferente porque soy actor, así que compuso un personaje. Soy actor, así que compuso un personaje. También quiero destacar la animación. Es bastante buena considerando que es una producción latinoamericana que costó menos de 10 millones de dólares. 3 estrellas de 5. Eso es todo por ahora. Por favor suscríbanse y nos veremos pronto.